No sé qué está haciendo la verdad y pues vamos a matarlo Vamos a matarlo, quién me pegó no sé, pero vamos a matarlo, no quiero voltear atrás Toma, 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 toma What the fuck, lo tumbé hasta abajo Hola, ¿cómo están, Android? Espero que estén bastante bien Y bueno, pues les traigo lo que viene siendo pues Una IP para que pues puedan jugar los juegos de la hambre Igual pues también les voy a estar dando la noticia De que pues ya lo actualizaron y pues está en lo que viene siendo ya la versión Navidad Y bueno pues vamos a pues, como pueden ver ya está muy bonito el server Ya está más grande, ya está más grande Y como pueden ver pusieron un tipo de árboles ahí arriba Y pues pura decoración Y la verdad que yo admiro estos cambios que ha hecho William Y bueno pues como pueden ver ya agregaron lo que viene siendo un portal Pues para que te metas Solo pues te intentas meter y pues los plugins te van a enviar A lo que viene siendo pues una partida de los juegos del hambre Como pueden ver vamos a dar una vuelta aquí Pues para que pues vean un poco lo que viene siendo el server Y después pues vamos a utilizar lo que viene siendo el portal Y bueno pues como pueden ver aquí está muy bien Bueno pues si no está suscrito el canal como siempre Yo les recomiendo que se suscriban Ya que pues voy a estar subiendo lo que viene siendo partidas de los juegos del hambre Algún mod Y pues vamos a brincar por aquí Vamos, es que no me dejan Y bueno pues vamos a venirnos por acá Como les digo pues tiene muchas cosas Aquí pues se vienen y trolean a todos Para que nos puedan pues brincar Aquí está un trollcrafter Y bueno como pueden ver aquí pues en los regalos hay parkour Hasta arriba Y pues como les digo pues el server siempre está lleno Y pues vamos a utilizar lo que viene siendo el portal Aquí, acá está Muchas veces tiene errores el portal Y te redirecciona aquí abajo Y hay varios ahí Vamos a brincar Y bueno como pueden ver Ya estamos, ya nos redireccionó Y pues en la descripción del video como siempre Ya va a empezar, ya va a empezar A lo mejor la grabo Y bueno como les digo pues en la descripción del video Pues voy a dejar lo que viene siendo la IP Para que pues ustedes pues puedan jugar Y bueno pues vamos a venirnos por acá No sé si grabar lo que viene siendo la partida Los juegos del hambre Porque solo quería pues hacer lo que Hiciendo pues un tipo de review del server Y pues vamos a jugarla A ver como nos va Y pues Vamos a ver como nos va La verdad si escuchan un poco de ruido Es que estoy grabando En lo que viene siendo el patio de mi casa Y pues si escuchan un poco de ruido Igual si no lo escuchan pues No ocupan Preocuparse Igual lo voy a editar bien con el Camtasia Y pues la verdad que he visto que andan varios Que pues traen el mod de correr Y la verdad que me enoja bastante Porque pues Si no puedes ganar solo La verdad que para que usas Lo que viene siendo un hack No me había puesto la armadura en serio Vamos Ey me está matando este Pringao Vamos a matarlo No 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 Piensas que estaba Ahorita lo vamos a matar Iren Splint mod Como me caga Vamos a Pues Pues estúpido Ahorita lo vamos a seguir Todo 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 O igual me vamos a matar El que está aquí adentro A Leonardo Piensa que está escondido Oh what the hell A ver pues Ven en camé Ven camé Ya se lo están echando Hey voy Me van a matar No me van a matar Obro obro Vuelete Vuelete Ah me mató Bueno como pues Esa fue una pues Pequeña partida rápida Y pues después voy a estar subiendo Lo que viene siendo pues Pues partidas ya bien Ahorita pues fue rápido Y pues no tuve tiempo De pues pensar bien Lo que iba a hacer Y pues principalmente Eso fue todo Espero que les haya gustado Igual si te gustan los videos Pues que viene siendo Minecraft Pues suscríbete Al canal Y pues como siempre Muchas gracias por el video Y hasta la próxima androides Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni